No sé qué tengo en el alma, no sé qué tengo ahí de mí Que no puedo hallar la calma desde el día en que te vi Dicen que no nos queremos porque no nos ven a hablar Los ojos son nuestros labios para más disimular Me privan de que te vea, de eso me podrán privar Prívame de que te quiera, no han podido ni podrán Suena violín barranquero que los recuerdos me hieren Ven y arrímame un consuelo, violín de Pedro Cáceres Allá va el otro Adentro Quiero decir y no digo, ando sin decir diciendo Quiero querer y no quiero, ando sin querer queriendo En el cielo las estrellas caminan de dos en dos Así camina mi paso, vidita y por tras de vos Dos cosas hay en la vida que atormentan los sentidos Esperar y que no lleguen, querer y no ser queridos Suena violín barranquero que los recuerdos me hieren Ven y arrímame un consuelo, violín de Pedro Cáceres Ven y arrímame un consuelo, violín de Pedro Cáceres